Si lo autoriza Semarnat, esta mina, que no hay ninguna minería minera de cielo abierto, tajo abierto, como le llaman ahora, ni de oro, a menos de 10 kilómetros o 5 kilómetros de una planta nuclear en el mundo. Esta sería la primera que está a tres. Las manifestaciones que esta compañía ha metido son manifestaciones nada más de una pequeña parte del proyecto. Cuando se tiene una obra o una empresa que implica un cambio de uso de suelo y un impacto tan fuerte, lo que se pide es una manifestación regional, pero de todo el proyecto, aunque no se vaya a hacer en este momento. Y ellos están metiendo nada más una parte. Y aquí está la paila, que es lo único de lo que le están informando a la autoridad mexicana que van a explotar. Lo demás está para sus accionistas. Ahora, de este polígono de la paila, no sé si se da cuenta, pero es el único que le ponen cuántos recursos estiman de oro y de plata que están indicados. Indicados quieren decir que ya tienen los análisis con unos barrenos para decir, esta cantidad de oro existe. Hay mucho encinar hacia adentro de la Sierra del Chiconquiaco, pero un encinar tropical que vea de frente al mar, como lo vieron en el trono ustedes ahorita, que recibe la humedad del Golfo de México, que está cargado de pífitas el docel de la encinar, y abajo en el sotobosque está lleno de cícadas, eso casi no hay en ningún otro lugar más que en la paila. Y es el mejor conservado. Entonces ellos van a hacer un hueco desde arriba, en el mero centro, y van a fragmentar ese fragmento. Allí hay venados, hay fauna, hay mucha fauna y flora. Muy preocupante, ¿no? O sea, la cantidad de explosiones para hacer una exploración minera son muchísimas. Entonces las explosiones, claro que causan movimientos de tierra y demás. Laguna Verde es una planta vieja, no es una planta nueva. En el camino de las aves migratorias, de los pocos remanentes donde puede descansar una ave migratoria en la noche, antes de volver a viajar, es ese cerro. Y ahora va a estar por seis horas de explotación, con luces todo el día, las 24 horas, con camiones, con tráfico. Son tres turnos de trabajo en la minera, sacando el material, llevándolo y exhibiándolo. Entonces eso es una fuente de ruido y de disturbio continuo. Además la minería no le reditó al país, ¿sí? O sea, la minería se cobra por superficie, no por volumen. Usted lo que paga es superficie, pero no volumen. Entonces, claro, su superficie no es tan grande, pero hacia abajo es muchísimo, ¿sí? Entonces, lo que usted paga al país, realmente, es muy poco, ¿sí? Solo el 1% de la ganancia se queda en el país y es federal, no se queda en el Estado. Eso es algo que hay que decírselo muy bien a los veracruzanos y a los gobernantes de este Estado. El beneficio del oro por ser federal, se va a la Federación y en el Estado queda el pasivo ambiental y el pasivo socioeconómico. O sea, a nosotros nos toca recomponer el hoyo que deja la mina. Y todos los costos que salgan de ahí, si hay ganado intoxicado, la mina si ya se fue, ya cerró, ya cumplió, ya no tiene responsabilidad. Ahora, a la Semarnat le están hablando de este polígono. Estos otros polígonos que llaman bandera norte, bandera sur, las cuevas, ya están en su página de internet. Los han explorado, pero desde arriba sin barrenos, con técnicas modernas de geología y con aparatos magnéticos. No sé cómo lo hacen. Percepción remota. Y le van a pedir, ya lo dicen en su página, pronto a la Semarnat permiso para explorar. Pero lo que les quiero enseñar es toda esta línea negra es la concesión minera de esta compañía. Entonces, no han explorado acá arriba y no han explorado acá abajo. Entonces, yo no quiero saber qué pasa si los geólogos y sus aparatos empiezan a encontrar que también aquí hay oro. O sea, esto que están diciendo que va a durar seis años de explotación, tres de restauración, o sea, nueve, diez años, puede durar muchos más años. Ellos usan materiales muy, muy peligrosos, como es el cianuro. Y aunque hayan ya modificado su manifestación, las pailas sean más pequeñas, más altas, más protegidas, pues cuando viene un evento de estos, la cantidad de agua que baja en un momento dado es enorme. Es muy difícil. El gasto para construir algo a prueba de eso es enorme, ¿sí? Así que ya no haya posibilidad de recuperar la inversión, ¿no? Y entonces yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. En esa zona está Laguna Verde, está el gasoducto y ahora la minera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!